Vamos al cine, Ale. Claro que sí, con Gaby. A ver qué tenemos para hoy. Estrenos. Varias veces. Varias películas tenemos en este día. Y en este caso vamos a arrancar con A, que está acompañada por su directora aquí en la Argentina. Estamos hablando de la película de Alain Giraudí, quien vino a presentarnos El Desconocido del Lago. Una historia fascinante y provocativa de lo que ocurre ahí, al lado de esa playita, al lado del lago. El encuentro entre dos hombres, un desconocido, sí. Y hay un crimen. No solo es una película de amor, como le gusta decir al director. Hay escenas de sexo explícito, esto hay que decirlo. Hay desnudos, pero es absolutamente fascinante. Es un film fantástico. Viene de ganar Uncertain Regarde. Esto es El Pasado, más cine francés. Es cine francés, factura francesa para el director de La Separación, Asghar Farhadi. Aquí Berenice Belló, ahí la veían recién. Claro, la argentina, que en este caso ganó también en Cannes por la mejor interpretación. Una vez más el tema del divorcio con este director. Una vez más las cuestiones familiares. La verdad que es una película también sumamente atrapante. Acá nos vamos al universo de Jason Reitman. Yuno, por supuesto, y tantas otras. Aires de Esperanza es el título elegido localmente para Labo Day. Esta es la película de Reitman sobre el encuentro de una mujer, que es esa maravillosa Kate Winslet, con un convicto, un hombre que está preso y que escapó. Josh Brolin. Miren acá. Aplauso, medalla y beso para Wes Anderson. El gran Hotel Budapest. Están todos. ¿Quién no participó de esta película? Una maravilla. La cantidad de actores conocidos. Y ahí a la cabeza, el señor Ralph Fiennes para contar exóticas aventuras en un hotel, en ese gran Hotel Budapest, donde él es Monsieur Gustave H. Más, bueno, todos los amiguitos que se va juntando. Fascinante. Wes Anderson. Está todo dicho. Bueno, y quedan más películas. En un ratito, Gaby te estará contando el menú que tenés para este fin de semana para ir al cine. Y te las cuenta de tal manera que querés verlas todas. Yo quiero verlas todas. Todas. En un ratito, la segunda parte.